Durante todas las jornadas estamos preparando la muestra anual de trabajos del año que comienza a partir de las 18 horas. En esta instancia, nuestros estudiantes muestran el trabajo que han realizado a lo largo de todo el año a la comunidad. Abierta a todo público, consta de la muestra de trabajos, hay una plaza de comidas y además tenemos espectáculos. A partir de 18.15 comienzan los espectáculos. Lo que hoy mostramos es el trabajo de todo el año, la mayor parte de las áreas en las que trabajamos en la escuela muestran sus trabajos. Tenemos desde el área de gastronomía, que es lo que tenemos acá en el fondo, mecánica, informática, electricidad, belleza, tenemos desfile a partir de las 21 horas, todas las áreas muestran su trabajo. De acá están saliendo más o menos unas 15 porciones. Contame de qué, es de chocolate esa la veo, ¿no? Es como tentadora. Es de chocolate y dulce de leche y eso es un gato de frutilla. Y la hicieron los estudiantes que son del FPV de alimentación, que es nivel 1, como si fuera ciclo básico, tercero. Ellos equivaldrían a un segundo año. Nosotros somos estudiantes de rematador, terminamos ahora este año, este es nuestro último remate como práctica y qué mejor que hacerlo acá, que es donde estudiamos. Si no hacíamos un cierre acá, no, no, creo que nos corrían ya. ¿Y el remate? Yo veo que hay de, la verdad que hay de todo, es con cosas donadas. ¿Cómo lo harán? Este remate fue con, sí, muchas donaciones, obviamente todo fue donado, pero la diferencia de todos los otros remates es que estos donaron profesores de la institución. Se pusieron las pilas y dijeron, bueno, somos, nosotros somos 12 alumnos, hoy rematamos 11 y más o menos la idea para la práctica y que salga bien y ya dominar un poquito el tema de la trill, todo, es hacer 10 lotes cada uno. Hoy tenemos 112 lotes, así que estamos re bien. Un agradecimiento a ellos que la verdad se pusieron la camiseta de la institución y bueno, vamos a ver qué sale. Chorizo al pan. Somos primero de electromecánica y estamos acá para recordar un poquito para la herramienta, para los discos, para las cosas que precisamos en realidad. Y bueno, ¿está la muestra? Allí que fue más o menos todo lo que hicimos en el correr del año.